hola mi nombre es yamber yes soy la persona del que de la cual se había realizado el vídeo esto ocurrió en mcdonald's de la lincoln un día que salimos a disfrutar simplemente a disfrutar y luego a comer y para la casa llegamos al establecimiento estábamos comiendo estaba andry quien trabaja en servicio al cliente ya en mcdonald's empezamos a bromear con ella de una forma amigable y nunca con intención de espantar el respeto ni que se sintiera mal al igual ella respondía de la misma forma siguiendo una conversación realmente me pasé dije cosas bastante estúpidas cuando pisé el piso que ya estaba limpiando realmente pero eso es una raya que jamás jamás debí cruzar una persona trabajando eso no se asimila ese comportamiento tal como se ve en el vídeo aquí me acompañan a la semana quiere aportar algo en el vídeo que ella quería comentar hola como en ciertas situaciones suelen ocurrir hechos que son a los rumores en este caso estaba por parte de camila hernández la cual no estaba con nosotros y la noche la cual estábamos en mcdonald's ella no fue parte del vídeo ni tampoco ayudó a difundirla simplemente le dio like y fue subido y según me cuenta en el cual no más de 50 personas me seguían luego compartieron el vídeo y fue fue enviado hacia los distintos ejercicios por lo mismo tanto que voy a destacar que ella no va a participar quisiera decir que lamentablemente ha causado un gran problema para mi hermana y para mi familia y para Andri con un gran problema para mi hermana y para mi familia y para mi madre